¡Gracias! ...del sol y busco esos ojos que quiero tanto para que me alegre en mi corazón. Y la vida pasa, pasa y te preguntas, es un laberinto sin solución. Y la gente habla y se preocupa, pero nadie escucha su corazón. Bueno, Rascatrisky ha sido para mí un disco, la verdad, bastante personal, porque todas las canciones eran mías, he disfrutado muchísimo de él. Hay Agüita del Río, que la canto siempre, está Oye Misón, que la canté con Juan Luis Guerra, que para mí yo creo que ha sido el mejor regalo que me he podido llevar con Rascatrisky, que Juan Luis Guerra cantara una canción mía. Hicimos ahí un dúo maravilloso y eso no se me olvidará nunca. Y me llevo muchísimos conciertos y muchísima gente que me ha dicho que ha sentido cosas con mi disco y eso es, bueno, cuando te pasan esas cosas ya bienvenido sea el disco. Y he estado muy también haciendo la voz en España y entonces, bueno, pues eso también me ha quitado mucho tiempo, pero entre conciertos y la voz hemos estado así muy, bastante distraíditas y con trabajo, así que contenta, contenta. Y ahora aquí en Miami con muchas canciones y con muchísimas ganas de hacer un nuevo disco. Oye mi ritmo, así lo traigo yo. Pues toda una experiencia porque nunca había hecho algo así y realmente para mí fue una experiencia muy bonita porque conocía a muchísima gente que tiene muchísima ilusión por ser artista, la ilusión, los sueños, ¿no? De cuando empiezas y pues me he recordado también cuando yo empezaba y esa ilusión que yo tenía y eso me gustó mucho vivirlo. Tuve, conocí a personas bastante bonitas que creo que van a tener un futuro grande, así que me lo pasé muy bien y mis compañeros, con todos mis compañeros, con Malú, David Bisbal y con todos, nos llevamos muy bien. Fue todo un éxito, así que ahora vamos a repetir, vamos a ver qué pasa. Mientras que de la esperanza, mientras que de algún porqué, y aunque todos se hayan ido, siempre vuelve a amanecer. Y es que pase lo que pase, tu cariño me deshace, que la luz de mi alegría yo la encuentre en tu mirada. Yo recuerdo cuando empecé con The Lay y siento que fueron mis dos primeros discos y que me los escribió mi hermano, pues el éxito con toda la familia, mi madre y mi padre que vieron en el triunfo de sus hijos y yo que estaba esperando tanto tiempo el cantar y el poderme expresar, ver que mi sueño se hizo realidad, creo que es uno de los momentos que más guardo en el corazón. Y luego durante todos estos años, pues haberme mantenido en la música después de tantos años, cada día le doy gracias a la vida y le pido muchas canciones bonitas para que pueda estar por aquí muchos años. No sé lo que heredé, pero lo que heredé, bienvenido sea. Pero yo creo que, bueno, pues de alguna manera me inspiré en la vida e hice que bonito, hice como quieres que te quiera, el son del tambor, de mil colores, muchísimas canciones escritas ya por mí que me han dado mucho éxito. Entonces, cada vez que escribía una canción y que a la gente le gustaba eso, me daba más fuerza para seguir, ¿no? De alguna manera, yo lo quiero sentir así, él ha estado desde el cielo conmigo y la verdad que no me he sentido muy sola, siempre le echaré de menos porque con él hubiera sido mucho más maravilloso, seguro, ¿no? Porque él era un maestro en eso, pero yo estoy agradecida con la vida, he hecho canciones muy bonitas y la verdad que tengo mucha gente y mucho público que me sigue, que eso es lo importante. ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te perdí? De mi etapa de la niñez recuerdo muchísimas cosas porque mis padres vivían para el arte y para la música y entonces fue una crianza muy de música, de músicos y de muchas cosas muy bonitas. Pero bueno, no sé, recuerdo con mucho amor y mucho cariño toda mi infancia, toda mi vida y bueno, ha habido sus cosas buenas, sus cosas malas, pero la balanza está bien. Yo, 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 yo soñaré que la vida me entrega lo que tú me hallé. ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? Hombre, el reconocimiento del público para mí es lo más importante, pero que te reconozcan tu trabajo y te den un premio pues es maravilloso, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues siempre tienes muchas inseguridades, nunca sabes qué te va a pasar, eso es lo bonito de la música. Entonces cuando te viene un éxito, pues la verdad que es un momento muy bonito porque ni tú lo sabes cuando te va a llegar el éxito y cuando te llega, pues lo disfrutas mucho. Y los premios es un reconocimiento a tu carrera y a tu trabajo y eso siempre gusta y siempre sube y te da fuerza. Estamos aquí en este estudio, como veréis, y estamos trabajando con Andrés Saavedra y la verdad que estamos muy contentos, tenemos unas canciones preciosas y yo estoy muy contenta y ya empezamos a tener el disco y bastantes canciones, así que yo creo que igual para septiembre se podrá escuchar algo o si no, seguro que para Navidad está terminado. Agua y sal, agua y sal, como el agua del mar que se va entre los dedos Pude estar equivocada, pude tener la razón, pero tuve un acorde de la mejor canción Pues sí, ahora nos vamos mi hermana y yo porque, bueno, da la casualidad que somos hermanas, pero vamos, somos artistas independientes, cada una por su lado, pero la verdad que cantar con mi hermana para mí es un privilegio y hacemos shows maravillosos y muy emocionantes, así que vamos a visitar Colombia, vamos a ir a Costa Rica, vamos a estar seguramente en Quito, así que haciendo un poquito de cante bonito por América, que la gente nos quiere muchísimo y les encanta vernos a las dos y ella tiene su público, yo el mío, y tal como está la música ahora, pues bueno, van a haber dos artistas una noche, así que ahí les esperamos a todos, vamos, que vamos con mucha ilusión y con muchas ganas. Ya no puedo acercarme ya a tu boca, sin desearla de una manera loca, necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga. Me quedo con lo que he hecho, porque he hecho mi música y he echado lo que tenía dentro, que era lo más importante para mí y ojalá la vida me dé más oportunidades para seguir haciendo. Ay, ya me quedan tan pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Ay, ya me quedan tan pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Algo contigo, algo contigo, algo contigo. ¡Viva, además! ¡Suscríbete y activa los artistas! ¡Gracias!